¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chavaleria! Bienvenidos a un nuevo episodio del SDSPEC 3 Y vamos a continuar, estamos en septiembre Estamos en esta cuarta y última temporada de la serie Y bueno, pues acabamos el mercado en el episodio anterior Vendimos lo que pudimos, vendimos bastantes jugadores, creo Y bueno, pues hemos comenzado la temporada Hemos tenido ya un partido contra Madrid en Bernabéu Seguramente el más difícil de toda la temporada en Liga Y no perdimos, así que se puede decir que es positivo, ¿no? Se puede decir que el resultado no es del todo malo Tenemos también ahora el partido contra la selección española Creo que para cerrar la clasificación al Mundial Si no me equivoco quedan dos partidos Y diría que ganando uno de ellos aseguramos el pase O incluso con un empate, porque el primer partido es contra Bélgica Lo veremos ahora ¿Veis ahí? 19 puntos nosotros, 17 Bélgica Si los dos primeros se clasifican directos, que creo que sí Estamos ya clasificados Si en cambio el primero es directo y el segundo va a la repesca Pues todavía tendríamos que ganar a Bélgica en el partido que tenemos ahora Fausto Carvajal, 1.050.000 Pues vale Pues... Adiós, muy buenas Actualización de los jugadores, vale Nos van a traer aquí jugadores de calidad Roberto Hernández, eh Uf, Roberto Hernández viene fuerte Vale, y hay bastantes, eh De potencial 90 Vale, vale, vale Me mola Jugadores de calidad para el filial Para venderlos y para seguir sacando dinero Vale, vamos a... Sí, este por aquí Este no me interesa 72 de potencial Mira Yo lo siento mucho Pero es que No lo voy a meter en el segundo Ni siquiera en el filial Porque es que se nos llena el filial después de jugadores, ¿no? Y tampoco Tampoco queremos eso Y por aquí 87 Y estos tres que tienen menos de 70 Los vamos a alargar Además teníamos ya el filial lleno Vale, pues estos tres fuera Y tenemos ahí el informe Bueno Hemos visto un poco el informe de los jugadores Gracias, mister Gracias, mister De nada Continuamos, pues Con la clasificación, como digo Para el mundial Bélgica, fuera de casa A ver Podríamos llegar a acabar segundos Si perdemos contra Bélgica Y perdemos el último Que creo que también es fuera Efectivamente Contra Rumanía Pero vamos Yo creo que el segundo Igualmente se clasifica De todas formas Si ganamos ahora Pues no habrá que pensar En quedar segundos Ni nada Bélgica España Vamos a por el partido Por cierto Spectre Junior No sé si os habréis fijado Pero ha llegado 94 de media Nunca hemos tenido En modo carrera Un jugador con tanta media Yo ahí lo dejo Ahí lo dejo Porque es una realidad Que no habíamos tenido Hasta el momento Ningún jugador De 94 de media Batshuayi Que había marcado Para Bélgica Alex Adame Que se lesiona Saúl Que marca El empate Empate que nos vale Para ser primero Bueno, dependiendo De lo que pasa Con Rumanía Con Rumanía Pero Si no hay nada Rero contra Rumanía Seremos primeros En esta fase De clasificación 20 nosotros 18 Bélgica Nosotros fuera Bélgica Bélgica fuera También Contra Finlandia Bueno Pues yo creo que va Vamos a depender más De que Bélgica No gane De que De ganar nosotros Que de ganar nosotros Porque nosotros Fuera de casa Pues lo veo Difícil Alex Adame Que se ha lesionado 6 semanas Me ha parecido Le he dado Detener Antes el partido Y no se ha detenido La mítica La mítica Vale Con Alex Adame Fuera Pues va a ser Asensio El que entre Asensio en la derecha Pues si Asensio en la derecha Asensio en la derecha Vamos a poner a Eddy En el banquillo Y perdemos a Alex Adame 6 semanas Me ha parecido Es una baja Importante Es una baja Importante Para el equipo Ya no para la selección Sino para el equipo Para el Reus Para el S de Spectres Rumanía España Vamos a por este Último partido A ver Si ganamos ya Nos olvidamos Acabamos primero Si estaremos en el mundial Si marca Finlandia También Si marca Finlandia También Marca Isco Y marca Finlandia Empata Hazard Venga Y ahora el empate De Rumanía Ah pues no Pues el segundo de Pablo Vale Pues vamos a ganar Rumanía Vamos a acabar primeros Y vamos a tener Pase directo Que seguramente El segundo también lo tiene Pues seguramente Pero mejor Mejor quedar primeros Por si acaso Ha habido gol doble ahí Gol doble que ha beneficiado A Bélgica Ojo Bélgica Y la suerte Ojo la suerte Vale Entrenamiento Para seguir subiendo A estos jugadores De media Y clasificación Para el mundial Cerrada Tendremos El final El episodio final De esta serie Con el mundial Estoy mirando Hay un bicho Tío Un bicho ahí En la ventana No, no No ha conseguido entrar Menos mal Bueno Es que no puede entrar Con la ventana cerrada O si No No, no puede entrar Realmente si Hay un pequeño hueco Entre una ventana y otra Y ahí En ese mínimo espacio Hay veces que han entrado Moscas Pequeñas moscas Han llegado a entrar Por ese pequeño espacio Entre una ventana y otra Es increíble Es complicado De meterse por ahí Pero Por tal de molestar Tío Pues Parece que a las moscas Les apetece entrar por ahí Alguna vez ha entrado alguna En fin Dejemos Los comentarios De las moscas Para otro momento Porque con la lesión De Alex Adame Pues se me ocurre Poner a Pablo Porque realmente Zapata también es medio izquierdo Y poner a Eddie Con 77 de media Pues No es algo que contemplen En este momento Así que Pablo Va a jugar de extremo derecho Y en los suplentes Pues Zapata Pasa a la izquierda Y en la derecha Entra Eddie Ahora sí Vale Y en el banquillo Pues entra Black En el banquillo Entra Black En el banquillo Ha metido a un jugador De más media Y nos olvidamos Vale pues Con esto Nos vamos a ir Al siguiente partido de liga Que es contra el Alavés Voy a jugar contra el Alavés No lo sé No lo sé Pero es una posibilidad El ojo lo tengo Un poco Un poco la mierda Tenemos al Alavés Antes del Dinamo de Kiev Bueno Grupo de Champions Dinamo de Kiev Juventus y Hoffenheim Ya lo vimos Tenemos al Alavés Ahí antes del Dinamo de Kiev Aquí tenemos al Barça El Málaga Aquí también es fuera Pero No sé hasta qué punto Va a ser un partido difícil Creo que el Alavés Es el partido adecuado Creo que es el partido adecuado Porque aquí el del Málaga Yo creo que aquí Contra Celta Jugará los suplentes Pondremos a los titulares Contra el Málaga Y aquí quizá Los titulares contra el Barça Y también contra la Juve Sí, se podría hacer realmente Aunque sean dos partidos Ahí muy seguidos Sí, yo creo que el partido Que vamos a jugar Va a ser este del Alavés Así que nada Vamos contra el Alavés Es la cuarta Fuera de casa Vamos con el equipo titular En principio O con los suplentes Pues ahora mismo No sabría decir Creo que con los suplentes Porque este es el sábado Y creo que el martes Es la Champions Sí Vamos a jugar con los suplentes Que los titulares Estén bien descansados Para la Champions Y sin más Pues eso Equipo suplente Mendizor Roza Vamos a por ello Juega Eddy Que es en reserva Por la lesión de Alex Adame Y vamos a por el Alavés Aquí estamos en Mendizor Roza Alavés Reus Jornada 4 de Liga Dos victorias en casa Un empate fuera Contra el Madrid Si ganamos ahora Pues serán tres victorias En cuatro jornadas Hay que sumar Hay que sumar Hay que seguir sumando Para volver a ganar esta Liga Empate al descanso Y solo hay una explicación Para esto Y es que el Alavés Está encerrado Y bueno Pues el portero Ha hecho un par de paradas Pues bueno Vamos a la segunda parte Espero que podamos Ganar Madre mía He tirado algo desde lejos Porque es que el Alavés Está muy encerrado Y da un poco de asco La verdad Atacar Ahí Y la verdad Es que ha sido un golazo De pepino Menudo golazo Metido ahí de primeras Aprovechando Lo que está roto en el juego Para ver que es el golazo Se acabó el partido Ganamos 0-1 al Alavés Ha sido un partido Ha sido un partido raro Ha sido un partido Un partido ¿Por qué estoy diciendo partido? Ha sido un partido raro Con el Alavés muy encerrado Muy asqueroso El juego del Alavés Durante todo el partido No ha tirado Me ha parecido ver En las estadísticas Antes que no ha tirado No sé si Durante el partido Ha salido una estadística De que no había tirado No sé si Ha acabado tirando O no O la cinemática de la UEFA Me ha tirado la buena Hola, pues, hola ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video Vale, ya Vamos a continuar Lo del partido de Alavés No sé No sé No sé No sé Ha sido un partido raro Con el Alavés muy encerrado Sin apenas ocasiones No sé No sé No me ha gustado nada el partido Pero bueno, hemos ganado Que era lo importante Tenemos ahora la Champions Vuelve a la Champions Y es una Champions En la que tenemos Muchas esperanzas depositadas Porque va a ser la última Es ahora o nunca O ganamos esta Champions O nos quedamos Sin ganar la Champions En esta serie Es así El grupo Es asequible Pero hay que intentar Sumar fuera Además Si se ganan los tres en casa Hay que intentar sumar fuera Y no sé si Vamos a poder conseguirlo La idea es esa Y espero que sí Que podamos conseguirlo Pedimos dinero aquí Por Camacho A ver si A ver si lo vendemos o no Y al otro también Lo vamos a vender Parece Y aquí tenemos El primer partido fuera Lo que decía A ver Es Yo creo que es necesario Ganar los tres en casa Pero además Si conseguimos puntos fuera Pues nos va a venir mejor Para acabar primero Sobre todo Porque si pasamos segundos Si nos toca un Madrid Un City Un Barça Algo así En octavos Nos podemos ir a la mierda Muy pronto Así que sería conveniente Ganar fuera Pues alguno de los tres partidos Si son los tres mejor Pero veo poco probable Que eso ocurra El Toro marca el primero Vale El Toro que está a tope Esta temporada También el anterior Pero esta temporada Joder Y está que no para de marcar Y el Aison que hace el segundo Pues claro que sí Claro que sí El Toro el primero El Aison el segundo Cali Vinstef Como sea Marca el 1-2 Para el Dinamo de Kiev Pero hemos ganado Hemos ganado fuera de casa Sabéis que es muy importante eso Y Vale 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 Es que esto ya nos ayuda Nos pone de cara La fase de grupo Vale Nos pone de cara La fase de grupo Porque ya Nos vamos a ir acercando Como mínimo A los 12 puntos Vale 12 puntos ya Para las 3 victorias en casa Sería una Una cantidad Como mínimo Para clasificarse No sé si para acabar primero Pero para clasificarse Casi seguro Vale Vamos a pedir aquí Para este Pero Julio Gutiérrez Lo que tú digas Vale El siguiente partido Es contra el Celta Seguimos con la Liga No podemos descuidar la Liga Ni mucho menos El Málaga que está cuarto Cosa que me sorprende El Málaga que está segundo Cosa que me sigue sorprendiendo más Porque de los 5 He ganado 4 Y ha empatado una Ojo al Málaga Al comienzo Y nosotros ahora Que nos enfrentamos al Celta Justo antes del Málaga Vamos con los suplentes Otra Celta Suplentes Tenéis aquí Vuestra oportunidad Bueno He jugado antes con ellos Tienen la oportunidad Ahora en simulación De volver a ganar Antes me ha costado ganar Contra la Liga No creo que haya sido No creo que haya sido por los jugadores Creo que haya sido un poco Por el juego Básicamente Y ahora contra el Celta En casa Pues No la liéis Solo pito eso Si hacéis un partido Normal Deberíamos a ganar Y por más un gol Frank ha hecho el primero Maradiño que sale Maradiño pues Ha salido A ver si marca William también ha salido No marca el Celta No marca el Celta Y el que marca es González En el 89 Vale Pues no marca los de arriba Marca los centrocampistas Y con esos dos goles Sumamos tres puntos más En la Liga Tres puntos que nos dejan En esa situación Empatados con Málaga y Madrid Que han ganado cuatro Y han empatado uno Al Madrid ha empatado Contra nosotros Y primero el Barça Que ha hecho pleno Cinco de cinco Vale Vale Vamos a tener competidores Vamos a tener competidores Clarísimos Que son Barça y Madrid El Málaga no Ahora es cuando El Málaga me gana Vale Pero Aunque el Málaga me gane No es competidor de la Liga Vale Ha empezado fuerte Habrá tenido partidos fáciles Pero no es No es un competidor Por la Liga Ni mucho menos Vamos contra el Málaga Precisamente En la Rosaleda Jugamos afuera Y puede pasar Que el Málaga me gane Pues claro que puede pasar Que el Málaga gane Pero Aunque gane No va a ser un competidor De la Liga Vale Aunque gane Y se ponga ahora por encima Y todo eso No Lo van a ser Barça que ha hecho pleno Lo va a ser Madrid Que tiene los mismos puntos Que nosotros Ha hecho pleno Quitando el partido Que se ha enfrentado a nosotros Libaya Libaja Como sea Ha marcado para Málaga Ibe ha fallado un penalti Podría haberse puesto Dos a cero No Si a ver Si el factor casa existe Y el factor caso puede hacer Que el Málaga gane este partido Pero no puede hacer Que el Málaga gane una liga 1-0 del Málaga No, no Pero si es que Si es que Esto lo he visto yo Venir de lejos Esto yo lo he visto Venir de lejos El Málaga muere a racha Claramente No va a ganar una liga Ni va a lucharla Pero viene en buena racha Y juega en casa Va a ganar el partido Es así Es así Este juego funciona así ¿Vale? Este juego funciona así Hay un factor casa Evidente Y bueno pues Han querido que este partido Lo pierda Pues nada Pues lo pierdo Pues lo pierdo Yo ya no me voy a enfadar Tío Porque es que Es muy evidente Es que Hay veces que No puedes hacer nada No puedes hacer nada En Madrid por cierto También ha perdido El que no ha perdido Es el Barça Que lleva 6-6 A ver cuando pierde A ver cuando pierde Ha perdido en Madrid Hemos perdido a nosotros Perderá el Málaga A ver cuando pierde el Barça Fecha límite De convocatoria De la selección Bueno ya veremos eso Ahora mismo no es relevante Ah mira precisamente Nos enfrentamos al Barça Y creo que era Sí justo antes de la Juventus Pues nada No voy a ir con los suplentes Porque yo creo que los titulares Tienen físico suficiente Para jugar este y el siguiente Vamos contra el Barça en casa Nos hemos enfrentado ya al Madrid Ahora toca el Barça Pero el Barça en casa Contra el Madrid Nos enfrentamos fuera Y el empate Era válido Era muy válido Contra el Barça en casa El empate no es válido Spectre Junior el primero 94 de media Gol al Barça Tío Gol al Barça Perfecto 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 El Toro el segundo Perfecto Sin duda son ahora mismo Los dos jugadores más diferenciales Del equipo Spectre Junior Y el Toro Los dos jugadores diferenciales Del equipo Pero vamos De lejos 2-0 el Barça Mira pues el Barça no ha perdido Pues el Barça ha perdido El Barça ha perdido Ya hemos perdido todos Menos el Málaga O sí O el Málaga ha perdido No lo sé No lo sé Lo que sé es que la Juve Ha empatado Hay que ver si eso ha sido En casa de la Juve Pero entiendo que ha sido fuera Entiendo que ha sido fuera Que la Juve en casa No ha empatado Pues sí Pues la Juve se ha empatado En casa contra la Hoffenheim Vale Bien Bien no Perfecto Perfecto Entiendo que ha jugado No lo vamos a saber Todavía Pero sí Entiendo que sí La Juve ha jugado antes en casa Nosotros hemos jugado fuera Así que lo más normal Es que nosotros ahora Juguemos En casa Y la Juve fuera Quiere decir eso que Podríamos ponernos Con 6 puntos La Juve con 1 Con 2 partidos Jugados Ojo porque Ha empezado muy bien Esta Champions Ha empezado muy bien Con esa primera jornada Perfecta prácticamente Ganando a nosotros fuera Y la Juve sin ganar en casa Ha sido una jornada Prácticamente perfecta Y podemos tener Una segunda jornada Prácticamente perfecta Si ganamos a la Juve Bueno Si ganamos a la Juve Y el otro partido Queda empate Ya sería tremendo Pero con ganar a la Juve Me conformo El Toro El Toro De verdad Que temporada Está haciendo el Toro Que temporada Que estamos en octubre Estamos No lo sé Estamos en octubre Creo Y que temporada Está haciendo el Toro Es Petra Junior Que hace el segundo Justin ahora Que aparece Justin solo aparece En la Champions No sé que le pasa A este jugador La competición De Justin Es la Champions En el resto de partidos Desaparece Bueno 4 le hemos metido A la Juve Casi nada El Toro Es Petra Junior Justin Es Petra Junior De nuevo También una expulsión De Bartra por ahí Y un gol de Dybal En el 88 Pues para molestar Para que no sea un 4-0 Para que no quede Tan ridículo la Juve Bien Bien No sé cómo habrá quedado El otro partido Pero si ha acabado El empate Ojo Si ha acabado El empate Ojo El Reus ha perdido El Reus Sí El Reus El Málaga El Málaga ha perdido Y ya era hora El Málaga ha perdido Y ya era hora Tema selección Alex Adame ¿Cómo va? Dos semanas ¿Me lo puedo llevar? No me lo puedo llevar Pues Castillejo Pues Salvo Castillejo Informe del filial No me interesan Lesión en el entrenamiento Leí son 3 semanas ¿Por qué me lesionan jugadores En el entrenamiento? Tío Estas son cosas que al juego Le apetece Dice Ah pues te vamos a lesionar A un jugador Te vamos a lesionar A un jugador Porque sí Esto es así Si me lo lesiones En la simulación Mira Ha sido en un partido Puede pasar Pero cuando te lesionan jugadores En el entrenamiento Es porque el juego Quiere 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 joderte Simplemente El juego te quiere joder ¿Y cómo te puede joder? Pues lesionándote un jugador En el entrenamiento Cosa que no tiene sentido Tío Es que la cantidad de lesiones En los entrenamientos Que hay cada temporada Es que no tiene sentido Y en la vida real No ocurre eso En la vida real No hay tantas lesiones En los entrenamientos Como nos plantean Aquí en el FIFA El Eison El Eison fuera Y encima Claro Me puede lesionar Al portero Y el sustituto Tiene un punto menos media Me puede lesionar De un central Y el sustituto Tiene un punto O dos menos de media Me puede lesionar Al lateral izquierdo Un punto menos Medio centro defensivo Un punto menos Centro campista La misma media Arriba Bueno arriba Ya me has lesionado Alex Adame No me lesionas a nadie más El delantero Un punto menos Pero no, no Me lesionas El lateral derecho El sustituto tiene Cinco puntos menos Qué casualidad Qué casualidad Oye Qué casualidad No había más jugadores No había más jugadores Había diez jugadores Sanos Del once titular Y me lesionas El que tiene más diferencia Con su suplente Qué casualidad No, qué casualidad Oye Qué casualidad Qué casualidad Qué casualidad De este juego Pues nada El Eison fuera Ángel Martí Lo sustituye Y Ángel Pues será El suplente Y en el banquillo Pues entra Sané Pues porque es el que más media tiene Básicamente No por nada en especial Vale Pues nada El partido contra el Levante Después las casualidades Y mensajes Muchos mensajes ¿Por qué tantos mensajes? Recuperado No sé si Alex Adame Al cien por cien no está Porque hemos visto Que le quedaban dos semanas Es Alex Adame Pero al cien por cien Como digo no está Y ahora Parece que tenemos aquí Cositas de la selección Del filial ¿Cómo vamos a espacio? No tengo ni idea De cómo vamos a espacio Pero bueno Voy a subir a todo lo que pueda No me voy a poner a mirar El valor de los jugadores Porque es que puede ser una locura eso Vale Pues solo he podido Solo he podido subir dos jugadores Vale Muy bien Los de 15 años Así que son tan malos Tío Los voy a estar No los quiero para nada Tío Es que son de 15 años Y son malísimos Ese tenía Ese tenía buen valor Porque tenía buena media y tal Pero Es que Esta va a ser la última temporada ¿Para qué quiero jugadores de 15 años? No Y esto también lo voy a echar Puede tener buen potencial Pero es que Con 15 años ahora mismo No me sirve de nada Es que no me sirve absolutamente nada Este es el último informe Por cierto Así que No voy a Ficharlos a todos No voy a Rechazar a todos Quiero decir No voy a rechazar a todos Porque es una tontería Voy a fichar a los que quiera Y el resto Fuera El resto fuera Porque es el último informe Vale Y van a sobrar jugadores Ya os digo Van a sobrar jugadores Porque Todavía tengo sitio Vamos a pillar a este de 89 Vale Y vamos a ver el último A ver si trae algo así potente No pues no trae nada demasiado potente Me había reservado aquí Por si traía algo Y no No trae nada así demasiado potente Vamos a fichar a este Vamos a fichar a este Tenemos sitio para más Si tenemos sitio para más Pues Pues igual tendría que haber fichado De otro jugador Oye Ahora voy a tener sitio aquí Para todo el mundo ¿Sabes? Vale Bueno pues nada Pues ahí están Ahí están esos jugadores Los que he subido Los pondré transferibles ahora Y llevamos ya más de 30 minutos grabando Así que vamos a dejar el episodio por aquí No sin antes Poner a estos jugadores transferibles Vale pues nada Pues lo vamos a dejar por aquí Como decía Espero que os haya gustado este episodio Al margen de las casualidades Con las lesiones Pues no estamos mal No estamos mal Hemos ganado unos cuantos partidos así importantes El de digamos de aquí es bastante clave A la Juve La hemos destrozado ¿No? En ese Segundo partido En esa segunda jornada Y bueno pues Hemos perdido nuestro primer partido de liga Contra el Málaga Fuera de casa Que casualidad Y poco más que comentar Bueno Cerramos el episodio En cuarta posición A dos del Barça Estamos ahí Acaba de empezar esto Y estamos Tan solo a dos puntos Es una ventaja mínima En Champions Si que tenemos una ventaja Bastante interesante De hecho vamos a ver Como ha acabado el El segundo partido Entre Hoffenheim y Dinamo de Kiev Porque si ese partido Ha acabado un empate Ojo No ese partido Lo ha ganado el Hoffenheim Vale No hay que preocuparse Igualmente Porque tenemos Seis puntos El Hoffenheim Está a dos Pero sobre todo La Juve Que va a ser el gran rival Está a cinco Y eso es Muy muy clave Si no perdemos La siguiente jornada Contra Hoffenheim Ojo Porque se puede venir Una clasificación Como líderes Sin demasiados problemas En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Adiós